Te tuvieron al Nova por andar en una moto robada. En las últimas horas se conoció la información policial que indicaba que el cantante que interpreta el tema musical Tamo Chelo fue aprendido por el personal policial en la zona de Berazategui al protagonizar un incidente en el motovehículo en el cual circulaba. Lo que sucedió conforme se pudo saber fue que el cantante llamado Lautaro Coronel se trasladaba en una moto Yamaha modelo XTZ-250 cercano al cruce Varela y al llegar a la esquina de Camino General Belgrano XIV fue interceptado por los efectivos de la división motorizada de la policía local quienes lo detuvieron con la intención de identificar la identidad de quien manejaba el rodado. Según se indicó el Nova frenó su marcha y se identificó sin problemas pero al proceder con la requisa se comprobó que la moto tenía pedido de captura desde octubre del 2019 mes en el cual había sido robada en la zona del Quilmes Oeste. Por ese motivo el cantante terminó siendo aprendido y fue trasladado a la comisaría primera de Berazategui. De momento se desconoce cómo prosigue la causa y desde qué momento tuvo en su poder pero se espera información oficial en las próximas horas además de un comunicado desde el entorno del cantante para tener mayores detalles al respecto. ¡Gracias!